Nosotros somos nuestro lugar Nosotros somos nuestro lugar En realidad nuestro verdadero hogar está en nosotros mismos Como que siento que tiene una imagen muy linda Que es como que al final los lugares no son nada Sin las personas que uno considera que son importantes Yo no arregla nada, no comparto demasiado con ese mensaje Pero me parece que está muy bueno como justamente lo que genera Que es eso, una madre que dice eso para poder sobrevivir Porque sí, porque sí Porque algunas cosas pasan porque sí Y eso es así Hay algo de la belleza, de lo inevitable y de lo simple Que es... te atraviesa ¡Gracias! ¡Gracias!